¡Suscríbete al canal! 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 Los muros caerán, 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 un triunfo en tu voz, los canterios poderosos. Hacia la conquista caminaban todos juntos armados del poder de su Dios, dispuestos a derribar las murallas que rodeaban aquella poderosa y gran ciudad. Y comenzaron a marchar con firmeza alrededor de la ciudad, dispuestos a dar siete puertas, unidos y alzando su voz. Y al paso de su valentía, el panorama comenzó a cambiar, y al dar la séptima vuelta, todo comenzó a temblar. En Jericó, en Jericó, todo tembló por el poder de mi Señor. En Jericó, todo tembló por el poder de mi Señor. En este momento recordemos la caída de los muros que rodeaban aquella ciudad. No importa cuán inmensas sean tus cadenas, si crees en el Señor las podrás derribar. En Jericó, todo tembló por el poder de mi Señor.